Jake, resiste, amigo. Alégrate, Finn. ¿Qué importa si Jake es absorbido por el cuerpo de la princesa Slime? Tal vez se está divirtiendo y está mucho mejor ahí sin ti. Dame esa joya de Slime. ¡Hurra! Solo dos más de estas lindas joyas de princesa y seré capaz de arreglarlo todo. Tu risa es realmente irritante. Cambié de opinión. ¡Enviame con tus ganchos al Rey los Slime! ¡No hables así de mis ganchos de cielo! ¡Piensa, Finn! Tienes razón. ¡Vamos por esa joya de fuego! Por favor, mantengan manos y bolsas lejos del borde de la nube. ¡No! Ya deja de torturarme. Y no tires tu teléfono en el Reino de Fuego, tontito. Oigan, siento algo de magia de vuelta. Suficiente para crear un escudo antifuego para protegerte. Si no lo hago, morirás. Miren, chicos, mis poderes de hielo están cediendo con toda esa magia de fuego elemental ahí abajo. Pero nunca los decepcionaría. Así que enviaré a Gunther. ¿Quieren hacer algo, chicos? ¿Quieren algo de música? Ustedes no son como aburridos o viejos, ¿cierto? ¡Finn, espérame! ¡Finn! Princesa, ten cuidado. Tú no tienes escudo. Ah, está bien. Ya estuve en las cuatro zonas sin un rasguño. Ah, qué raro. No, soy súper grandiosa. ¡No! ¡Guau! Un pequeño guerrero. No, no, no lo hagas. Muestra tu rostro ahora. ¿Wyatt? ¿Qué estás haciendo? Soy Wyatt de fuego. Tengo ira. No puedes derrotarme. Tomemos su armadura. Ok. Ya me voy, más juro que me vengaré, ¿de acuerdo? ¡Qué bien! Tu cocina da asco. ¡Estoy harta de tu rostro! Oigan, este lugar solía ser mejor.